25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región Soho, diseñando experiencias Bite Me Burger, hamburguesas angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos Sabor inigualable, hamburguesas, hechas con verdad Publimetro, el diario gratuito número uno de Chile y el mundo Dos por uno para todos Porta dos planes y paga solo uno por un año En todos nuestros planes desde 9,990 pesos UOM, nadie te da más Y, ¿por qué no da lo mismo por quién votar? Conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile Sus ideas y propuestas en Ciudadanoempoderado.cl Presentan Sin Filtros ¿Qué tal señoras y señores? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a la conversación sobre el Chile del futuro, del Chile que viene La conversación constituyente se da todos los días de lunes a viernes a las 21 horas a través de las pantallas de Vive Y simultáneamente, si usted quiere, o puede verlo después, si se le pasó el programa, a través de nuestro canal de YouTube Sin Filtros, guión bajo TV Nuestros panelistas ya están listos, nuestros invitados también para debatir sobre un tema interesantísimo El régimen de gobierno para nuestro país Hay muchas personas, seguramente usted lo ha escuchado, ¿no? Que se quejan, que dicen, este es un país no presidencialista, sino hiperpresidencialista Donde el primer mandatario de alguna manera congrega una cantidad de atribuciones importantísimas Y hay quienes dicen, deberíamos transitar quizás hasta un semipresidencialismo Otros dicen, ¿por qué no un parlamentarismo? ¿Se imaginan a Chile con un jefe de Estado y un jefe de gobierno? Cuesta, ¿no? Porque hemos estado acostumbrados a este régimen al que tenemos en el día de hoy Pero queremos ver qué piensan nuestros invitados del día de hoy y nuestros panelistas Porque es una discusión que sin duda se va a dar en la Convención Constitucional Como siempre, el contexto de la conversación, los datos duros, los datos claves, los datos históricos también En el siguiente informe, acá está Forma de gobierno, forma política, régimen político, sistema de gobierno o modelo político Son algunas de las diferentes maneras de hacer referencia al modelo de organización del poder constitucional Que adopta un Estado en función de la relación existente entre los distintos poderes La manera en que se estructura el poder político para ejercer su autoridad en el Estado Coordinando todas las instituciones que lo constituyen Hace que cada forma de gobierno precise de unos mecanismos de regulación propios Estos modelos políticos varían de un Estado a otro Y de una época histórica a otra En la actualidad, suelen utilizarse de forma habitual tres tipos de clasificaciones El carácter electivo o no de la jefatura de Estado define una clasificación Entre repúblicas electivas y monarquías no electivas El grado de libertad, pluralismo y participación política define otra clasificación Entre sistemas democráticos, autoritarios y totalitarios La relación existente entre la jefatura del Estado, el gobierno y el parlamento define una tercera clasificación Entre presidencialismo, parlamentarismo y todas sus variaciones Estas tres clasificaciones no son excluyentes, sino que se complementan De modo que una república puede ser democrática, como Estados Unidos O no democrática, como Corea del Norte Una democracia republicana puede ser parlamentaria, como Alemania Semi-presidencialista, como Francia O presidencialista, como Argentina Una monarquía, en tanto, puede ser democrática y parlamentaria, como España o Reino Unido O puede ser no democrática, como Arabia Saudita, por ejemplo El tema de fondo no es si debiéramos tener un sistema presidencialista, semipresidencialista o parlamentario Porque todos tienen sus pros y sus contras Lo relevante es la consistencia entre el sistema de gobierno y el sistema electoral parlamentario Antes del cambio del 2015, Chile tenía un parlamento elegido por un sistema binominal Que conformaba dos grandes bloques que estaban obligados a negociar consensos Hoy tenemos 17 partidos, con un muy bajo nivel de disciplina partidaria y liderazgos atomizados La crisis institucional que vivimos tiene su origen en tres causas de origen constitucional En primer lugar, no existen válvulas de escape para descomprimir las crisis políticas Y por ende, el costo lo termina pagando el presidente y su gobierno En segundo lugar, el actual diseño del gobierno y el parlamento Genera una falta de responsabilidad y solidaridad del Congreso respecto a la conducción del gobierno Por último, la actual constitución no promueve una sana deliberación al interior del gabinete Ni tampoco la necesaria representación política efectiva en el mismo Es hora entonces de definir qué tipo de gobierno queremos tener Que a su vez debe ser consistente con el tipo de parlamento que queremos tener Si queremos generar válvulas de escape para el propio sistema Se podrían separar las funciones de jefe de estado y jefe de gobierno Incorporando la figura de un primer ministro propuesto por el presidente de la república Y ratificado por la mayoría absoluta de los miembros del Senado El parlamento podría tener la potestad de activar mociones de censura contra el primer ministro Pero al mismo tiempo, el presidente debiera tener la potestad para disolver el Congreso De esta manera, podríamos equilibrar el poder de censura de ambos poderes Las posibilidades que se abren son diversas Pero la constitución que vendrá deberá ser una sola Ahí está, aparte de los datos, algunos históricos con respecto a lo que ha sido el transitar de nuestro país En términos de regímenes de gobierno Que es el tema que nos convoca en el día de hoy Y quiero rápidamente, porque ya están listos y dispuestos nuestros panelistas Y nuestros invitados Quiero partir presentando a quien nos tuvo en los últimos programas La echamos de menos, por cierto Magdalena Miller, bienvenida, ¿cómo está usted? Bien, feliz de estar de vuelta, Iván Espero aportar aquí, igual que mi suplente Tuvimos un tema con él, se apostó un reloj acá Sí, pero lo ganó, obviamente, lo mantuvo No sé si lo ganó, es un tema que no está zanjado todavía Ya le vamos a preguntar a nuestro panelista Yo creo que lo mantuvo Lo mantuvo el reloj Mira, mira qué transversalidad de opinión Lo mantuvo Sí, mira, qué increíble, qué bonito Amistad cívica desde un principio Desde las catacumbas del Frente Amplio Señoras y señores, Javier Velasco ¿Qué tal? Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Iván, ¿cómo estás tú? Qué bueno, ¿cómo estás tú? Estás pensando qué palabra usar usted en las catacumbas Como a modo de, desde las entrañas del movimiento Ok Depende de qué es lo que se entiende por catacumbas No, está bien, está bien Porque venimos de abajo Y está como ya Venimos de abajo y vamos para arriba Sí Pero claramente, ¿cierto? Señoras y señores No sé si ha visitado una catacumba alguna vez El señor Francisco Javier Orrego Con sus camisas clásicas acá imponiendo el estilo ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, Iván, buenas noches Contento de estar acá Un tema muy interesante hoy día Exactamente Yo estaba esperando, de hecho Y conversábamos ¿Cuándo vamos a hablar de régimen de gobierno? Por fin se dio el día Se dio el día, por supuesto Siempre llega Tarda en llegar Y al final hay recompensa Como decía un artista por ahí Saludamos al señor Gabriel Alenparte Recientemente convocado para participar Del comando de una candidata a la presidencia de este país Gabriel Alenparte ¿Cómo le va a usted? Me va muy bien, Iván Y estoy muy contento Como decía Francisco Este es un tema central de la constitución Pero tengo que hacer un acto de transparencia En este programa Porque los dos panelistas ¿Qué pasó? Son amigos míos No le puedo creer Muy amigos míos Los dos invitados Los dos invitados, perdón Si quiere se puede retirar No nos sirve, la verdad Tengo un conflicto de interés ¿Tiene conflicto de interés? A ambos los quiero mucho Entonces, Paola, por cierto Pero no me presentes Tremenda Y Pancho, más tremendo No lo he presentado todavía Bueno, presente Pero quiero declarar mi conflicto de interés O sea, me iba a estar amarillo, amarillo Más que nunca Más que nunca Que suele ser mi color Saludamos de inmediato Paola Tapia Abogada, ex ministra de transporte En la administración de Bachelegeria Directora de la carrera de Derecho De la Universidad Central Actualmente es candidata por el Distrito 7 Valparaíso, puerto principal Paola, ¿cómo está? Bienvenida Así es, pues muy bien dicho, Iván Saludarte Saludar a todos los que están acá como panelistas También, obviamente, a Francisco Y a quienes nos están viendo en sus casas Contarles que sí Voy en este mi primera candidatura Mi primer desafío electoral Así que feliz de ir además Por mi región La región de Valparaíso Yo soy viña marina Estudié, he trabajado ahí Así que estoy muy contenta recorriendo el territorio Diga la verdad ¿Cómo lo ha pasado? La verdad ha sido difícil Ha sido súper duro Yo tengo dos niños pequeños, Iván De 8 y 10 años Y por lo tanto Los quehaceres en la casa Mi marido, obviamente Como siempre decimos las mujeres El marido ayuda La verdad es que de esta oportunidad Debo decir que ha sido 50-50 Pero además estar en el territorio Que es tan amplio Imagínate, voy desde Santo Domingo Todo el litoral Paso por Casablanca Valparaíso, Viña, Concon Rapanuy y Juan Fernández Entonces, la verdad es que es un gran territorio Y eso dificulta también los traslados Y llegar a como uno quiere Digamos, a conversar con las personas Más mujeres candidatas Nos acercan a la paridad real Ojo con el dato que acaba de entregar Francisco Orrego Abogado, emprendedor y columnista Independiente, pero de derecha Dice, cree en las personas Y su independencia Y no en el monopolio Y el cartel de los partidos políticos Es candidato por el Distrito 11 Y es otro Francisco Orrego En este estudio Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias Muchas gracias, Iván Un saludo a todos los panelistas A todos los que nos están viendo esta noche Y bueno, también tengo que hacer un disclaimer No le puedo creer Sí, porque a pesar de que Uno de los panelistas Tiene el mismo nombre que yo No tenemos ninguna relación Así que no estoy invitado por él Pero me agrada mucho conocerlo Yo jamás Porque en mi recorrido por el Distrito 11 Me he encontrado con mucha gente Que me ha confundido con él Algunos para bien Y otros para mal ¡Ah, mire! ¡Qué bonito punto! Yo parto de la base Que todos los que han tenido mala recepción Son por culpa de él No por culpa mía Así que... Confirmo Confirmo Le puedo hacer una pregunta muy breve Antes de comenzar Con el tema que nos convoca Eso del cartel de los partidos políticos ¿A qué se refiere? Porque el concepto de cartel Está bien cargado Por supuesto que sí Y eso es porque Hoy día nosotros lo que tenemos Y vemos Es el monopolio De los partidos políticos En la política Y en la esfera pública en general A pesar de que la constitución Nos dice que los independientes También tenemos igualdad de oportunidades Eso no se ha dado así Lo vemos no solamente En la conformación de la lista Y de los pactos De los partidos políticos Donde finalmente escogen A sus amigos O a sus militantes Pero también lo vemos En la franja electoral Acaba de sortearse En la franja electoral Después de una generosidad Pero monstruosa De los parlamentarios De los partidos políticos Que aumentaron el espacio Para los independientes Como yo Y me asignaron En total Entre los 500 y tanto Y a mí me tocó ¡Un segundo! ¡No lo puedo decir! ¿Podemos hacer un ensayo En este momento ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Soy FOP No sé si se pasó el segundo Se tomó más de un segundo Paola No, no, claro Ustedes usan el reloj de arena Y como están disputando Aquí un reloj Soy FOP Soy FOP Eso va a decir No, en realidad Decidí renunciar A la franja electoral Para cedérsela A Chile Vamos Y ver si les sirve De algo o no Por a mí No me sirve El segundo El segundo Toda mi franja electoral Un segundo Bueno, muy bien Va a ser tema de conversación También, por supuesto En el transcurso Del programa de hoy Quiero partir Abrir la conversación Para quien quiera ¿Hay espacios En la actual discusión Redacción De la nueva carta fundamental Para modificar Correr un poquito los conos Cambiar las condiciones O innovar En términos del régimen De gobierno Que nos rige Al día de hoy ¿Quién quiere partir? ¿Qué es lo que dice La constitución, por ejemplo? ¿Cuál es tu régimen hoy? Hoy en día Tenemos un sistema presidencial Un poquito reforzado Que ha ido bajando Con el paso de los años Respecto a la constitución Original de 1980 A la actual Se le han quitado Harta atribución al presidente Entre ellos La facultad de resolver Para el Congreso Que era como una De las más emblemáticas Y sobre todo Las atribuciones Que este tenía En los estados De excepción constitucional Entonces esto Esto para llevar Igual a términos De la señora Juanita Es importante Que partamos Muy de lo básico No hay ningún modelo Puro 100% Hay cada modelo Que es presidencialista Serio presidencialista O parlamentario Pero que va tomando Ciertas atribuciones De otros sistemas Entonces se van mezclando En lo que es El sistema presidencial Señora Juanita Usted en su casa Usted puede elegir al presidente Usted lo elige De forma directa Usted concurra votar Vota por él No hay una separación De poderes del estado O sea una separación Entre un jefe de gobierno Y un jefe de estado Y la duración Del presidente de la república Está determinada Por un plazo muy fijo En el parlamentarismo Al contrario Tú lo que haces Es votar por Conglomerados políticos Estos que nos gustan mucho Uno elige parlamentarios Y ellos a su vez Eligen un primer ministro Distinguido de un jefe De gobierno Entonces Estas dos atribuciones De jefe de estado Y jefe de gobierno En el parlamentarismo Están separaditas Pero no es la gente Lo que los elige De forma directa Entonces señora Juanita Usted en el parlamentarismo No puede ir a votar Por el presidente de la república Usted vota por su congresal Y el plazo de duración Del mandato Si bien está establecido Constitucionalmente Existe la facultad De el veto La censura O el voto de confianza Y en base a eso Se puede caer El presidente Cada cierto tiempo Por ende No es tan fijo El plazo de duración Paola Tapia ¿Cómo lo ves tú? Sí la verdad Es que compartiendo Obviamente el análisis Solo complementarlo En unos pequeños puntos Señalando que Yo estoy convencida De que hoy día Tenemos un hiperpresidencialismo O sea Todos los académicos Han señalado Que el presidente Concentra aún No obstante De haber dejado Esas facultades Concentra por ejemplo Las urgencias En el parlamento Quien pone una urgencia Más allá de que hoy día Tenemos un parlamento Que está tratando De hacer el punto Quien dice Que proyecto de ley se ve Es el presidente De la república Segundo Las amplias atribuciones Del artículo 65 De la constitución Que son iniciativas exclusivas Del presidente De la república Es un amplio catálogo Que tenemos que revisar Y en tercer lugar Además muy importante El derecho a veto Es decir Tramitaste toda una ley Hiciste todo el proceso Por ejemplo La ley de servicios básicos El presidente anuncia Y dice La voy a vetar ¿Y qué pasó? Bueno Toda la ciudadanía Se alzó y dijo Bueno ¿Cómo la va a vetar? Si es una ley Que permite Que servicios como el agua La electricidad Le podamos dar Un periodo de tiempo De gracia A las personas Para poder pagar Y ahí como que El presidente dijo Ya bueno Y hizo un par de cambios Entonces Pero está esa facultad De vetar De dejar sin efecto Un proyecto de ley Entonces Para mí Definitivamente Tenemos que terminar Con ese hiperpresidencialismo Y tenemos que buscar En mi opinión Estoy dispuesta a conversar Yo no me voy a representar A mí misma A la constituyente Si no la idea Es escuchar todas las voces No pasaría un parlamentarismo Pero sí A la posibilidad De que haya un contrapeso Entre ambos poderes del Estado El Congreso Nacional Por una parte Y el presidente de la república Francisco ¿Te parece que quizás Habría que revisar Las facultades del presidente Para vetar leyes? A ver Mira Yo creo que Recogiendo un poco Lo que los dos dijeron Mi tocayo dice Con justa razón Hoy día tenemos Un presidencialismo Que de alguna manera Ha ido atenuándose En relación a su origen Una primera Conjunto de reformas Del 89 Y luego el 2005 Y ha sido el sistema Con sus vetos Con su urgencia Los que se han usado Hasta el día de hoy Por todos los gobiernos Entre paréntesis Pero yo creo Esta mayor cantidad De atribuciones De atribuciones Por parte del presidente Versus una menor cantidad De atribuciones Por parte del Congreso Y si uno ve De dónde vienen Esas propuestas Vienen precisamente Del mundo político Por lo tanto Lo que ellos quieren De alguna manera Es simplemente Atribuirle Darle Mayor injerencia O a participación En el Congreso Y de esa manera Al final Pasarnos de alguna manera Gatos por libre Entonces la solución A mi modo de ver A la crisis política A la gobernabilidad Y a la estabilidad No pasa necesariamente Por el sistema de gobierno Creo que Asumir De que la crisis política Se va a solucionar Solamente cambiando El sistema de gobierno Per se Por si solo Si no va acompañado Creo de dos medidas Que tampoco han estado Mucho en el debate Porque agradezco Que este tema Lo hayan traído Porque no ha sido Suficientemente debatido Que es el tema De la duración Del mandato Presidencial Y el tema Del sistema De elección De los parlamentarios Entonces Ahí es donde yo creo Que hay que poner Bien el foco Más que en el régimen De gobierno Iván Sí Yo hoy Le podría copiar A Gabriela En parte Que el programa pasado En que yo estuve Dijo que él venía Solo a escuchar No lo cumplió ya Pero yo creo que Yo creo que lo tengo Que cumplir Porque estoy En una minoría Absoluta Son todos abogados Menos yo Entonces soy la que Menos va a captar De términos específicos Y que se yo Pero Da lo mismo a eso Usted como ciudadana Tiene su opinión Bastante clara Sí No hay una hegemonía Que no es fácil De romper Pero voy a tratar ¿Quiere que le haga Una apuesta? ¿Quiere que le haga Una apuesta? Las personas Que nos están viendo En este minuto Y que están Del otro lado De la pantalla Es muy probable Que estén esperando Más la intervención Suya Que la de estos tres ¿Listo? Sin duda Corta No me cabe Ninguna duda Gracias Qué mal me dio En este programa Estoy especulando Y como estoy a cargo Tomando el punto Que dice Francisco Hay varias cosas Pero creo que Es súper importante Lo que tú dices Porque este tema Está absolutamente En no sé Donde está guardado En el limbo No, no Hablamos de Todos los derechos Habidos y por haber La vivienda La cultura La salud Todo está dentro De esta nueva constitución Que nos va a venir A salvar a todos Pero este tema Del sistema presidencial A lo más lo que se oye Es que queremos Un sistema parlamentario Cosa que Yo por lo que He escuchado entre ustedes Ya lo podemos hablar El sistema parlamentario No se ha usado nunca En Chile Le da un poder A los partidos políticos Que de verdad Pareciera que Estuviéramos en Narnia Si volvemos a eso O sea Si incorporamos eso Que no ha estado nunca En nuestra historia Entonces creo que Sería bueno aclarar En qué nos puede influir Este cambio De sistema de gobierno Atenuar el presidencialismo Que como dice Paola El presidente en Chile Tiene exceso de poder Por ejemplo Con el veto Cosa que Yo estoy de acuerdo Que en teoría Es exceso de poder quizás Pero en la práctica No se da Porque el presidente No se va en contra De todo el congreso Y de todos los partidos políticos Entonces al final No sé si es una autocensura O funciona así Pero en el fondo En la práctica No se da O sea Que te parece Que el presidente Podría vetar más leyes De las que vetan No 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 necesariamente No se da en la práctica Que el presidente Haga y deshaga Como un rey absolutista Eso en Chile Por lo menos No lo vemos A lo mejor Tiene la intención Lo tira por ahí Pero si ve que no hay apoyo No va Bueno Esas son mis dudas ciudadanas Porque como digo La minoría absoluta Hasta acá Javier Velasco Bueno yo creo que El hiperpresidencialismo Como se le ha venido en llamar Se nota en varias cosas Se nota en la capacidad de veto Pero se nota también Por ejemplo En el hecho de que La batuta legislativa La lleva el presidente Porque lleva los ritmos Del congreso Con las urgencias Pero también porque Tiene iniciativa exclusiva De algunas de las cosas Más importantes Que se debaten en la república Principalmente A mí me parece terrible Por ejemplo Que tenga iniciativa exclusiva En materia presupuestaria O que tenga iniciativa exclusiva Respecto de las funciones De los órganos del estado Lo que significa en el fondo Que el parlamento Queda supeditado A seguir La batuta del presidente En ciertas cuestiones Y esto es un dato objetivo No es una opinión Del hogar de Cristo Eso del 1% Que tú eres tan cercano De uno de ellos Muy cercano Gonzalo Vinter El gran parlamentario Ellos tendrían La facultad Para disponer Del erario nacional No Yo creo que Las coaliciones políticas Y los grandes acuerdos Mayoritarios Que puedan darse en el congreso Son los que deberían Poder disponer de esas cosas No los parlamentarios En particular Aunque tengan Más o menos porcentaje ¿Pero estáis de acuerdo Con el presidencialismo O con el sistema parlamentario? Yo creo que Lo que tenemos que tener Es un sistema Presidencial atenuado Creo que no debiésemos En esta materia Irnos al chancho Innovando En tratar de introducir Cuestiones como una distinción Muy grave Entre Es una tontera Introducir cuestiones Que nadie Nos está pidiendo Y que se nos ocurrió Desde la elite Como puede ser la idea De tener un sistema Parlamentario Y ¿Terminó el programa? ¿Terminó el programa? No, no, no No, por favor El programa Deberíamos tener Una campana Estoy igual de extraño De ustedes Estoy igual de extraño Estoy impresionado Por favor Escuchemos a Javier Voy a poner un poquito De orden Voy a poner un poquito De orden Quiero ir al fondo Con algo Y creo que es algo En lo que todos Debiésemos estar Todos y todas Debiésemos estar Más o menos de acuerdo Y es que No se juega El destino de la república En Las formas de gobierno Ni en el régimen político Necesariamente Que son cuestiones Que se entrecruzan Y que se mueven Son otros los factores Que inciden también En el resultado De todos estos procesos En el caso chileno Por ejemplo El sistema binominal Tuvo un rol importantísimo Durante varias décadas En nuestro país Y por ejemplo Una cuestión que hoy en día Me parece más relevante Que estar decidiendo Entre un presidencialismo atenuado O un parlamentarismo Que creo que son las únicas opciones Porque el presidencialismo Que tenemos hoy en día Ya no va para más Lo que debiésemos estar pensando Es cómo introducimos Mecanismos de democracia directa Que permitan a la ciudadanía Incidir directamente En las leyes de la república Y en las políticas públicas Que le afecten Paula, ¿estás de acuerdo? ¿Tienes que estar de acuerdo Con lo que dice Javier? Sí, obvio, obvio Estoy súper de acuerdo Porque en el fondo Yo les decía Que estoy dispuesta a conversar El régimen parlamentarista Pero en mi opinión personal Les decía yo Tenemos que atenuar Las facultades Que hoy en día tiene El presidente de la república Y en materia de participación ciudadana Es fundamental Hoy en día nosotros Tenemos una democracia Que es representativa Pero ¿Qué me dicen a mí Las personas en el terreno? Me dicen Mire, yo estoy cansada De los políticos Pues si me vienen a pedir al voto ¿Se acuerdan de mí Cuando hay elecciones? Y por lo tanto El resto del tiempo Nunca más los veo Ni a los alcaldes Ni a los consejales Entonces hay un distanciamiento brutal Entre las personas Y los políticos Y eso es lo que sí se vio En el estallido social Y eso es evidente Uno lo palpa Lo vimos en las expresiones De cuánta autoridad pública En nuestro país Ministros de Estado Que definitivamente Se desconectaron De esa realidad Entonces para volver a conectar Hay que tener mayor No solo democracia representativa Sino democracia participativa Y ahí personalmente Obvio que está La iniciativa popular de ley Es una opción ¿Cuántos proyectos tenemos En el Congreso? Más de 15 La última vez que los conté O sea, esto ya se ha discutido Antes Que los ciudadanos Representando un padrón Un porcentaje Del padrón electoral Puedan presentar Sus proyectos de ley Pero no solo eso Yo también soy partidaria Que lo presenten las instituciones O sea, si el Poder Judicial Quiere hacer un cambio estructural A través de una ley Que el Poder Judicial Pueda presentar un proyecto de ley Que el Contralor General No tenga que andar persiguiendo Al presidente Es un órgano autónomo Que vaya al Congreso Y presente su proyecto de ley Ocurre así En buena parte De las constituciones Latinoamericanas Entonces, no solo Iniciativa popular de ley Iniciativa de otras instituciones Y además Muy importante también Que creemos Mecanismos de participación Ciudadana Ojalá vinculante En algunos casos En la administración local Regional Y en la nacional Vamos a seguir conversando Con nuestros panelistas Y con los invitados Del día de hoy Por supuesto Hablamos del régimen De gobierno En este programa Pero antes Les tengo que dar Algunos consejos Porque cuando los sitios web Y aplicaciones móviles Te resultan amigables Te permiten encontrar Y hacer lo que requieres De manera muy simple E intuitiva Dejándote una impresión Buenísima Eso es experiencia De usuario Y Soho Es la empresa líder En el continente En aquello Mejorar la experiencia De tu sitio Mejorará tus ventas Y resultados Ingresa a Soho.cl Y solicita Una reunión por WhatsApp Así de fácil Así de corta ¿Sabías que Publimetro Es el diario gratuito Número uno de Chile Y el mundo? Te acompaña Y te informa Todos los días En la calle En el metro Y en la web Tu diario Se entrega de forma segura Con las medidas De sanitización A propósito De la pandemia En curso Publimetro Es el diario De los chilenos Publimetro Está siempre Contigo Y el agua Que todavía No sé si es de los chilenos Pero debiera serla Es la que nos hidrata acá Las tinajas Las tinajas Agua Naturalmente Alcalina Esa es su característica Fundamental Es muy rica Cada vez que me la tiran Yo le pego un sorbo Porque la verdad Que no la puedo No lo puedo Evitar ¿No? Y trato de entregársela Al productor De manera compleja Para que se le caiga La botella Cuando la tome Pero la toma muy bien Porque es muy coordinado Un aplauso para el productor Hacemos la pausa Y seguimos con más Hacemos sin filtros Acá a través de Bill Ya volvemos Porque tú lo das todo Nosotros te damos más Ahora Porta dos planes Y paga Solo uno Por un año Desde 9.990 Si ya eres cliente Pide una línea adicional Gratis Solo por pocos días Digan lo que digan Definitivamente Nadie te da más Puglimetro Te acompaña De lunes a viernes En el metro Y en los principales puntos De la ciudad El diario gratuito Número uno de Chile Y el mundo Se entrega Con los más altos Estándares de seguridad Para prevenir contagios De coronavirus Puglimetro El diario gratuito Más leído Siempre te acompaña Mejorar la experiencia De las aplicaciones Y sitios que usamos Frecuentemente Se ha vuelto fundamental Soho 25 años Potenciando la presencia En internet De grandes empresas De la región Desde sitios De e-commerce Venta de autos Casas Y por supuesto Sitios financieros Soho Diseñando experiencias Muy bien Continúa la conversación Acá en Sin Filtros Todos los días De lunes a viernes A las 21 horas Nos juntamos Con nuestros panelistas Estables E inestables También Particularmente Psíquicamente Y los invitados Por supuesto Que son candidatos Y candidatas A la convención Constitucional Recuerda que nos puedes ver También a través De nuestro canal De YouTube Sin Filtros Guión Bajo TV Estábamos conversando En el corte Y llegábamos Como a una Semi-conclusión O a una Pre-conclusión Que respecto al tema Que nos convoca hoy Régimen de gobierno Habían ciertos Acuerdos fundamentales Y casi teníamos Dos tercios El señor Francisco Orrego dijo ¿Saben qué? Yo voy a poner Un punto Ponerle un poquito De picante A esta conversación Entonces quiero partir El bloque con él Para ver ¿Qué cuña nos va A meter Francisco? A ver Yo creo que estamos De acuerdo ya Que transitar De un régimen Presidencial La otra Sería ¿Cuál es Circunstancia Una especie De experimento Irresponsable? ¿No es cierto? Además el sistema Presidencial Por más que queramos O no Ha sido El modelo Que hemos escogido Desde nuestra Independencia Para resolver Todas las crisis Políticas e institucionales Así que Como que no es El momento De innovar Pero dicho eso Yo quiero tocar Un punto aquí Que tocó El panelista Respecto del tema Del sistema electoral Yo creo que Efectivamente No están dadas Las condiciones Hoy día De volver a un sistema Binominal Pero claramente El sistema Proporcional Que hoy día Tenemos Que lo único Que ha generado Es polarización Y fragmentación En el Congreso Más allá Del tema De los parlamentarios Del 1% Pero la verdad Es que tenemos Una situación De ingobernabilidad Absoluta Por lo tanto Yo creo que Tenemos que Transitar Abandonar Ese modelo Proporcional E ir hacia Un sistema Mayoritario Donde nos aseguremos Que los mejores Lleguen al Congreso Obviamente Todas estas cosas Implican ¿No es cierto Paola? De alguna manera Hacer otros ajustes ¿No es cierto? Los cambios A los distritos A las circuncripciones Etcétera Pero también Yo creo que En el Congreso Tenemos que evaluar Si es que efectivamente Tenemos un Congreso Como el que necesitamos Es decir Hasta ahora Mi impresión Es que el Congreso No ha dado el ancho Así de sencillo Y tenemos un parlamentarismo De facto Se ha mencionado Muchas veces aquí El tema de las urgencias El ejecutivo Ejerce la urgencia Y los parlamentarios No la respetan Entonces Desbordan Permanentemente La legalidad Usted dice que a veces Ocurre que los presidentes De las comisiones No aceptan Exactamente Entonces al final Yo creo que aquí Más allá de los eslóganes Tenemos que abordar Este tema Con seriedad Paula Tapia ¿Qué es lo que te parece a ti? ¿Te pasa también Que sientes que el parlamento No da el ancho Para el momento político Que vive Chile Y habría que revisar Quizás Cómo los elegimos? Sí Yo creo que hay que revisar Cómo los elegimos Pero también Quiero hacer el punto Respecto a los parlamentarios O sea Hoy día un parlamentario Cada vez que presenta Un proyecto de ley Es inadmisible Digámoslo con todas sus letras ¿Y por qué es inadmisible? Porque todo implica Un costo para el Estado Y como todo implica Un costo para el Estado Un ejemplo bien concreto El transporte público gratuito El transporte tiene que ser Gratuito el día de las elecciones Si no Estamos atentando Contra todas las democracias Habías y por haber O sea Estos paneles de discusión La verdad es que Deberíamos estar centrados En cómo va a poder ir a votar Ustedes nombraron recién A la señora Juanita Yo podría nombrar A miles de señoras A veces con situación De discapacidad Y otros que no pueden llegar A votar Por esta razón Porque no es gratuito Entonces En ese punto Quiero darlo Porque hay que dar Ejemplos concretos Por supuesto En ese punto Los parlamentarios hoy día No pueden hacer nada No pueden presentar mañana Los diputados lo han hecho Muchas veces Un proyecto de ley ¿Por qué? Porque es iniciativa exclusiva Del presidente de la república ¿Por qué? Entonces Implica gasto Implica gasto Entonces No le estemos la culpa A los parlamentarios De todo Porque efectivamente Hoy día carecen De esa facultad Y obviamente La ciudadanía Cada vez Los siente más distantes Porque no le pueden resolver Los problemas Pero tiene que ver Con la constitución Y con el famoso artículo 65 Que establece La iniciativa exclusiva ¿Tú querías acotar algo? Sí, yo quería acotar dos cosas Me alegra primero Escuchar Que Paola Plantee La necesidad De igualdad De oportunidades Para que la gente Pueda acceder El día a la votación Pero esa igualdad De oportunidades Debería existir También En el acceso A la información Respecto de lo que Significa cada uno De los candidatos O sea, a mí me gustaría Preguntarle Si ella está de acuerdo Ciudadanepoderado.cl Auspiciador de este programa Bueno, a mí me gustaría Preguntarle a Paola Si considera que es justo Que los independientes Como yo Hayamos tenido Versus los partidos Un segundo Perdona Francisco No me quedó muy claro ¿Tú eres independiente En la lista de Chile? No, soy independiente 100% Ya, tú eres independiente O sea, que no voy con Apoyo de ningún partido político Ni cupo Ni pacto Tuve que escoger Tuve que salir A pescar A juntar A juntar Miles de patrocinios No solo se parece al Quijote Sino que es un Quijote Y además Y además Y además Tuve un segundo Cosa que en tu caso Cosa que en tu caso No lo tienes Porque tú vas en el cupo Del PPD Exactamente Pero déjame terminar Iván Sí, sí, sí Solo quiero Sí Pero es que me alegra Saber que Porque la igualdad De oportunidades Tiene que funcionar Para todo Para llegar al día De la votación Pero también Para informarse Y claramente Hoy día no la tenemos Bueno Pero el tema De las famosas Iniciativas exclusivas Ya que se trata De hablar cosas concretas Para que la señora Juanita El señor Pedrito Sepa Eso no ha sido impedimento Para que en el actual Parlamento Parlamentarios Violando La iniciativa exclusiva Presente en proyectos Inconstitucionales Como por ejemplo El retiro del 10% De los fondos previsionales Donde nadie Reparó en nada Se sumaron todos Para ponerse en la foto Finalmente el ejecutivo Tuvo que ir al tribunal Constitucional Y dijo que esto Era inconstitucional Entonces La verdad No ha sido un impedimento Ni para presentar Mociones inconstitucionales Ni para presentar Mociones Populistas Y demagógicas Por lo tanto No he visto Que en realidad Nuestros parlamentarios Estén tan atados de mano Eso es lo que quisiera decir Bueno Un paréntesis Nada más Solo para replicar Porque Primero Yo como independiente Voy en la lista Efectivamente La lista de la prueba En un cupo Del Partido por la Democracia O sea Eso es importante No eres 100% independiente O sea Si tú crees Que por eso no lo soy Bueno No es que no lo eres O lo eres o no lo eres Es una opinión de ustedes No Es una opinión de ustedes Que alguien a ciertos principios Sin que tengan nada de malo Soy independiente Pero con letra chica Pero todos tenemos letra chica Todos representamos Un interés político Escuchemos Bueno Yo nunca he militado En ningún partido político Nunca he firmado una ficha Eso es militar Porque formalmente así lo es Evidentemente Comparto Muchos de los principios Y valores Que están representados En la lista de la prueba De unidad constituyente Principalmente Ahora Respecto de Lo que menciona Francisco Quiero aclararle Porque es cosa de ver La página web Del Congreso Nacional Yo como profe constitucional Además obviamente Tengo todos los datos Los proyectos Si son declarados inadmisibles No hay de todos No Existen miles de proyectos Día a día Cada media hora Entonces Así es Claramente decir Que no se ha ejercido la facultad Pero hay otros que si pasan Y la mesa los declara Y la sala los declara Admisibles Y luego se tramitan Y todos se sacan el aplauso Y en buena hora Por ejemplo El caso El 10% En buena hora La presidenta del Senado Que quería cometer El sacrilegio De saltarse en la constitución O sea Eso es una cosa Evidentemente Anticonstitucional Y lo vemos a diario Lo vemos a diario Lo vemos a diario Por el parlamentario Yo creo que es evidente Que el problema Que tenemos en este momento En Chile Son los límites Que pone la constitución A ver Javier O sea Estamos presentando aquí Una idea Como de que El problema es Que los parlamentarios Están saltándose La constitución Cuando evidentemente El problema en Chile Es que esta constitución Ilegítima Pone límites Que a buena hora De repente se saltan Por ejemplo Precisamente con el retiro Del 10% Que es una política universal Es una política universal Que tuvo la capacidad De hacer aquello Que las políticas focalizadas No hicieron Pero quiero tocar un punto Antes de que Siga la conversación De algo que decía Francisco Que me llama mucho la atención ¿Tú crees que el sistema Don't Ha generado polarización? Sí Yo creo que lo que ha generado Es diversidad política Y si esa diversidad política Efectivamente nos lleva A ciertos extremos En buena hora también Porque lo cierto Es que el sistema político Chileno bajo el binominal Estuvo neutralizado Y estuvo al servicio De dos grupos Político-económicos Durante décadas No te pongas trarnochado Con el binominal No tiene nada De trarnochado Lo que estoy diciendo Yo creo que lo rarísimo Acá es decir Que la polarización Como si fuese una cuestión Neutral Es algo malo Que entró En nuestro sistema político Porque hay más diversidad Lo que hay aquí Es más diversidad Y podemos elegir De qué forma Entendemos esa diversidad Pero hagámonos cargo Que eso no es neutral Me dio preparándome Para este programa Lo primero Yo invito a la Paola A sumarse a la lista Si le vamos Porque si uno va Como independiente Cualquier lista Yo te invito Realmente a sumarte A la lista de nosotros Porque si no hay Principios de base Pero la independencia Está por ahí Yo por eso Me presento Como independiente De derecha De derecha Y tú fuiste Militar De un partido político Por cierto No 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 Chuta Parece que nos tomamos Mal el café Ya puedo hablar Partió diciendo Partió diciendo En parte que era amigo De Francisco Régo Y que por eso En que partido milita Es que por eso Uno de los amigos Y se equivocan El primer dato Que entrega Pero por lo mismo Usted a los amigos Le pregunta Que es lo que piensan Políticamente En que partido milita Yo no lo pregunto No pregunta Nosotros no hablamos De política No le creo Nada Es Francisco Quería meterme Un poquito En el tema Que está tocando Mi tocayo Que dice Con el sistema De elección Un sistema Proporcional o mayoritario Nosotros hemos visto En la actualidad Como efectivamente Se han agudizado Estas contradicciones Y eso es lógica De un discurso Dialéctico Marxista Que se ha instalado En el país Donde se agudizan Las contradicciones Compañeros Y se empiezan A confrontar Dos polos Los buenos contra los malos El Estado contra los privados Y vamos viendo Que hay una falta De colaboración Entonces si eso Lo llevamos Al régimen de gobierno Lo más importante En un régimen de gobierno Es que haya gobernabilidad Que es precisamente El punto de fondo Por eso es la diferencia Entre un gobierno Por integración Y un gobierno Por colaboración Nosotros vemos Muy difícil hoy en día Llevar adelante Proyectos políticos Desde el ejecutivo Y le pasa a Piñera Le pasa a la expresidenta Bachelet Que han tenido Congresos No favoritarios ¿Cierto? Y no han podido Impulsar proyectos de ley Que vayan en mejora De la ciudadanía Entonces me quiero meter También al tema De esta famosa Cajita de herramientas Que le hemos conversado Un par de veces acá De cuáles van a ser Las válvulas de escape Porque finalmente Si tenemos gobiernos Que están totalmente paralizados Que no pueden llevar Adelante su iniciativa En donde el Congreso Vulnera la constitución Como decías tú Y gobierna a través De disposiciones transitorias Constitucionales Que es gravísimo Pasándose por alto Los coros constitucionales Y vemos que por otro lado Los proyectos que el presidente Presenta No se los toman en consideración Ya tenemos leyes paradas Durante muchos años Sename Sin ir más lejos ¿Qué hacemos? Y ahí nos metamos En el tema constitucional ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la caja de herramientas? Válvulas de escape Válvulas de escape Dejábrale por favor Iván Yo pensé que hoy día Estaba vetado o castigado No, no, no Para nada A propósito de veto Ejerce su derecho Voy a ejercer mi derecho Mire, déjame volver Un punto atrás En lo que tratamos Aquí yo creo Que hemos tenido Una discusión Respecto al sistema político Y cuando uno habla De constitución Habla exactamente Del tema De la forma de gobierno Y los equilibrios de poder A mí me llama profundamente La atención Que haya muy pocos Constituyentes Hablando de este tema O sea Señor, señora En su casa Cuando vaya a votar Que no pega Por un constituyente Usted tiene que preguntarle Este tema Porque este es uno De los temas centrales El equilibrio del poder Es precisamente Lo que una constitución hace Entonces Me preocupa eso Y después me preocupa Que también he visto Algunos constituyentes Los pocos que he visto Hablando de sistemas parlamentarios Estuvimos aquí a Benito Baranda La otra vez que dijo Que estaba a favor De un sistema parlamentario Algunos en el sistema Del régimen Semi-presidencial francés No miran a Perú Sino que miran Al sistema semi-presidencial francés Entonces Yo creo que innovar En materia del presidencialismo Es muy, muy complejo A un sistema Que ha funcionado Algunas cosas Expliquemos lo de Perú Lo de Perú A propósito De lo que hemos visto En el último tiempo Es una suerte de híbrido Más cercano Entre el semi-presidencialismo Y el presidencialismo Con la censura Por parte del gabinete Del Congreso Con la posibilidad Del Congreso Del presidente De disolver el Congreso Una vez Durante su mandato Usted se imagina Por un momento Lo que es En un periodo De cuatro años Que los parlamentarios En la Cámara Dure dos Porque al presidente La mitad del gobierno Se le ocurra Se le ocurra Y no solo eso Hubo tres presidentes En Perú En una semana Entonces Yo lo que creo Es que en esto Veo de repente Gente que le gusta mucho Escriben muy bonitos papers Sobre ideas fantásticas Pero que en la práctica No tiene ninguna aplicación Déjame decir un par de cosas Porque no es un lado hoy día Sí, pero eso tampoco Le da cartas anchas Para que Deme cámara Deme cámara Lo he hecho invitado de hoy No le puedo dar espacio Segunda cosa Era candidato Sí, sí Él tapado Él tapado Le hubiera gustado Me hubiera gustado La Antártida En segundo lugar Yo estoy de acuerdo aquí Los parlamentarios Y estoy en desacuerdo con Jair Los parlamentarios No pueden Tener iniciativa En materia presupuestaria No pueden No pueden Porque El sistema Está hecho De manera tal De resistir las presiones De los grupos de presión Y los parlamentarios Son precisamente Aquellos que reciben Sobre todo en época de campaña Sobre todo en época de campaña Usted se imagina El parlamentario bombero Lo que va a hacer Con el Y con mucho respeto A los bomberos Pero los recursos Son limitados Y por lo tanto Hay que aprender Segundo Se acaba de meter Con la institución Más querida del país De pasada Como para dar un ejemplo No van a llegar Al incendio Por favor A mi casa No van a llegar A la casa No van a llegar Con los bomberos Es que como era Es que como era la más querida Del país No pensé Creo que el presidencialismo El presidencialismo Tiene que ser atenuado Hay que revisar el veto Hay que revisar las urgencias Efectivamente Francisco Tiene un punto ahí también La potestad reglamentaria La potestad reglamentaria También hay que revisarla O sea Hay un montón de cosas Que uno Los indultos Que uno podría ir bajándole Poder al presidente Pero eso no significa Que el congreso Pasará nada En este congreso Con este congreso Con este nivel de atomización Esa es la pregunta Esa es la pregunta Y lo que decía Javier Yo creo que tiene que haber Un sistema proporcional Corregido Esto es corregido Corregido Que elimine la diversidad No, no elimine la diversidad La gran diversidad Pero que Gonzalo Dice Perdóneme Perdóneme Javier Hoy día Hoy día tenemos una senadora Como Carmen Gloria Aravena Que tiene 3200 votos De la Araucanía Y se aplica a todos Por lo tanto No es que termine la diversidad Es muy parejo Yo quiero poner un punto Yo creo que evidentemente El problema Es que hay un temor A la diversidad política En los espacios De representación popular De otro modo No me lo explico Si la única diferencia Entre el viejo régimen Minominal y el actual Es que antes estaba Solamente la concertación Y Chile Vamos Y ahora hay otras Actuarias políticas Más allá de lo abstracto Hagámonos cargo de lo real Pero entonces Perdón, perdón Perdón Javier Perdón Javier Entonces tú estás demostrando O nos estás diciendo aquí Que el Frente Amplio Siempre va a ser minoría Eso es lo que nos estás diciendo Porque si ustedes tuvieran Confianza ¿Cuál es la duda ahí? Pero espérate Es que si tuvieran Dos tercios Si tuvieran Dos tercios Pero perdón Si tuvieran Si tuvieran La confianza política En el proyecto político Que tienen No hay problema Van a estar representados Como tienen que estar Representados en el Parlamento ¿Qué pasaría? Porque Paola Tapia Partió planteando acá Que se sentía Más o menos cercana En su primera intervención A abrirse a la idea De un parlamentarismo Tú lo mencionaste No, yo dije Que uno siempre Como constituyente Tiene que estar dispuesto A conversar Y dije que yo era partidaria De que el hiperpresidencialismo Lo atenuáramos Y vi los tres ejemplos Del veto Las urgencias Y la iniciativa Pero como de expresión Que hablaste De parlamentarismo Dijiste que no te cerraba No, lo dije Porque uno siempre Tiene que estar dispuesto A la conversación Pero no es mi Si es que tuviera Si es que la composición Del Parlamento Fuera como lo era Hace algunos años atrás ¿No? Donde teníamos Dos grandes fuerzas políticas Y replicara De alguna manera Lo que ocurre En otros países Donde funciona Un sistema Más parlamentarista O más cercano Que se funda En la lógica De dos grandes bloques Si es que la atomización De la política No fuera tal Hoy en Chile Y no tuviéramos Tantos pequeños partidos Conglomerados Referentes De Chile Etcétera ¿Estarían más abiertos O se abrirían más A la posibilidad De innovar Con un parlamentarismo? ¿Sabes lo que pasa? Yo te diría Que no Por la siguiente razón No se trata De un problema De diseño Institucional Se trata De un tema Cultural Y sociológico Los chilenos No estamos preparados Y políticos Preparados Para abordarnos O transitar Hacia un régimen parlamentario Portaliano Pero no es por un tema De Chile Yo me declaro Portaliano Yo también me declaro Portaliano No, pero Dios mío No lo diría yo La pregunta apuntaba Más bien a la conformación También del Congreso Y en ese sentido Yo también comparto Que efectivamente uno Y aquí yo A mí la diversidad Me encanta O sea, creo que es bueno Que es positivo Francisco ha hecho Una arenga A su independencia Yo también la hago Desde mi independencia Digamos Y creo que Tanto en las campañas En los minutos de televisión Y todas las reglas Deberían ser lo más pareja Entonces ahí tenemos Que buscar efectivamente Un mecanismo Que creo que un sistema Proporcionado Ajustado A corregido Va en esa línea Para lograr representatividad Diversa Pero sin olvidar también Que los bloques Se generan En la práctica Y un independiente Hoy día está adscrito Una bancada Está adscrito un bloque Porque de esa forma Representa sus proyectos de ley En los que se requiere mayoría Voy a hacer la pausa Tenemos que hacer una pausa Muy breve Vamos a seguir con el debate Acá ya bien Francisco Rega Te voy a dar la palabra Francisco ¿Tú querías hablar? Sí, por supuesto Parto contigo El siguiente bloque Así es Es una subasta Una subasta Una subasta Porque tú lo das todo Nosotros te damos más Dos por uno para todos Porta dos planes Si pagas solo uno Por un año En todos nuestros planes Desde 9.990 pesos Y si ya eres cliente Porta una línea adicional Gratis por un año Solo por pocos días Digan lo que digan Nadie te da más WOM Es parte de la conversación Del Chile que viene Acá en Sin Filtros Y saludamos también En este momento A ella Porque llegó a Chile La primera cadena De hamburguesas orgánicas Bite Me Organic Burger Las mejores hamburguesas De carne angus natural De la más alta calidad Libre de hormonas Antibióticos Y esteroides Además con la mejor Hamburguesa vegana La Impossible Burger A base de plantas Y raíces también Encuéntralas En Apoquindo 4900 Terraza Omnium Lo puedes seguir en Instagram Bite Me Organic Burger Con el arroba antes ¿No? Por cierto Y lo mencionábamos Hace algunos minutos A propósito De algo que planteaba Francisco ¿Dónde está la información? ¿Dónde está la posibilidad Para que los independientes Nos demos a conocer también? Ustedes saben Que para estas elecciones Del once No se eligen Solamente convencionales Constituyentes Descompetan alcaldes Concejales Y gobernadores regionales Nuevos en estas lides Son muchos los candidatos Que hacen campaña En la www.ciudadanoempoderado.cl Accedes al mayor catálogo De candidatos por distrito Un detalle de las ideas Que impulsan Reseñas biográficas Incluso De cada uno de ellos Y de ellas Porque para votar Hay que estar informado Ingresa a la www.ciudadanoempoderado.cl Donde muy probablemente Estén las biografías Y las ideas que impulsan Nuestros invitados Del día de hoy Régimen de gobierno No nos Convoca La pausa y seguimos Ya volvemos Porque tú lo das todo Nosotros te damos más Ahora Porta dos planes Y paga Solo uno Por un año Desde 9.990 Si ya eres cliente Pide una línea adicional Gratis Solo por pocos días Digan lo que digan Definitivamente Nadie te da más Puglimetro Te acompaña De lunes a viernes En el metro Y en los principales puntos De la ciudad El diario gratuito Número uno de Chile Y el mundo Se entrega Con los más altos Estándares de seguridad Para prevenir contagios De coronavirus Publimetro Publimetro El diario gratuito Más leído Siempre te acompaña Seguimos conversando En Sin Filtros En esta noche De lunes a viernes Conversamos sobre El Chile del futuro Sobre el Chile constituyente Con invitados Siempre invitados E invitadas Candidatos A la convención Constitucional Hablamos del régimen De gobierno En el día De hoy Atención Que Bueno No No les voy a contar nada Ya se van a enterar Francisco Javier Borra Sí Me quiero Quiero hacer un par de preguntas A los candidatos A ver Meterme un poquito En el tema de gobernabilidad Porque A diferencia de otros bloques políticos Como los amigos de Frente Amplio Que muy difícilmente Algún día lleguen a ser gobierno Yo creo que es prácticamente imposible Ustedes ya tienen la responsabilidad De gobernar Sobre todo La concertación El PPD Que tú representas A tú Francisco Javier de derecha Nosotros hemos sido gobierno Hace 8 años Nosotros tenemos la responsabilidad Política de gobernar Y cuando gobernamos Sí Pero Pero pronto Entonces es muy importante Ustedes cuando lleguen al gobierno Van a tener que Llevar adelante Un plan de gobierno Y tú lo decías Por lo recién Hay que meterse un poquito Ya en la constitución Pues hablemos un poquito De qué le vamos a sacar Qué le vamos a meter a la constitución Y metamos un poquito En las atribuciones del presidente Porque yo creo que estamos Todos de acuerdo En que hay que mantener Un presidencialismo Atenuado Y cada vez bajándole más Los poderes Ir dotando de mayor Corresponsabilidad De distintos poderes del estado ¿Cuál le sacamos? Nos metemos por ejemplo En la designación Del ministerio público Del juzgado Nos metemos en el El Estado General de la República Nos metemos en la urgencia Los vetos ¿Dónde nos metemos? Ojalá respuestas fregues Se los agradezco ¿Quién quiere partir? Las damas primero No tengo problema Respecto a las instituciones Creo que es importante Que existe una participación De todos los órganos del estado Ahora En concreto Por ejemplo Las atribuciones Del poder judicial Yo soy partidaria Y esto incluso Lo hemos conversado Con una propuesta Que tiene la Asociación de magistrados De que los jueces No sean elegidos Por sus superiores Y ahí hay un grado De intervención En que puede participar Perfectamente El ejecutivo Y el legislativo Hoy día A un juez De la corte de apelaciones No lo designa El presidente Ni el legislativo Lo designa El poder judicial Entonces Generar Un sistema tripartita En que estén Los tres poderes Del estado Para ir designando A esos jueces Yo creo que le da garantía De objetividad A algo tan importante Como es la institución Del poder judicial Ahora En concreto también Respecto por ejemplo A la potestad reglamentaria Que ustedes mencionaban recién Efectivamente La potestad reglamentaria Es como se ejecutan Las leyes Pero muchas veces El presidente En mi opinión Necesita ahí Un grado mayor De flexibilidad Y eso no tiene que ver Con pasar a llevar Al congreso En las grandes leyes Sino tener más herramientas De ejecución Y ahí Yo soy partidaria De flexibilizar Esa herramienta Que hoy día Está configurada A través de la potestad Reglamentaria Y tercero Una reforma administrativa Del estado profunda No solo que tiene que ver Con la atribución Del presidente O no O sea yo creo que hoy día Hemos avanzado Con la ley de transparencia Con la ley del lobby Pero necesitamos consagrar En la constitución La probidad administrativa Todas las medidas De anticorrupción Para que de esa forma Tengamos un poder ejecutivo Sea quien sea Quien gobierne Que lo haga mejor Que es lo que las personas esperan Por lo tanto ahí Subiría un pelda Hay un tema concreto Francisco Rego Sí Mira El tema Yo creo que va para otro panel La modernización del estado Especialmente Si que fuera vinculante Y real Para las autoridades Estamos acostumbrados Estamos acostumbrados Va a haber en todos los gobiernos Que se hacen comisiones De modernización del estado Se hacen miles de propuestas Y no pasa nada Entonces Yo creo que tenemos que hacer algo Yo creo que tenemos que Echar ahí con medidas concretas Pero yo quiero Pauta al aire Pauta al aire Después mando la boleta Después Quiero Francisco Tres medidas Tres medidas Muy concretas La primera Yo estudiaría seriamente Dos atribuciones Que estaban en la constitución Original Y que fueron Eliminadas En el año 89 Una es la facultad De disolver El congreso Por una vez Por parte del ejecutivo Como una válvula de escape Y así lo he planteado No solo a propósito De esta campaña Sino que en parte De mi actividad Como colonista Segundo Que exista también La posibilidad Algún órgano De poder Solicitarle Al tribunal constitucional O algún otro órgano La revocación Del cargo De parlamentario Aquellos parlamentarios Que han presentado Proyectos que son Ilegales o inconstitucionales Porque hoy día No tiene ningún ¿Solo por el hecho De presentarlos? No, por aprobarse O que terminen No cierto aprobarse Sí, por supuesto La regulación ¿Cómo? La regulación Se puede No, no, no No lo crean No lo crean Hay algo que mucha gente Lo pide A propósito De como Eliminar No, no, no A ver Tratemos de no poner Las cuestiones Como siempre Haciendo las caricaturas Lo que Francisco Planteaba No estaba redactando El artículo Precisamente Pero la idea La idea es que En el fondo Presentar mociones Que terminen siendo Inconstitucionales Tenga un costo Y hoy día No lo tiene ¿Ya? Pero el tema Más importante Y lo mencionó Paola Que a propósito De las designaciones O la participación Del Congreso En las designaciones De algunas autoridades Yo ahí personalmente Creo que Mientras más lejos Este el Congreso Mejor O sea Existe la tentación De hoy día De que intervenga En la designación No solo De los embajadores De los comandantes En jefe De las fuerzas armadas Pero mira Hemos visto La actuación del Congreso En la designación De los ministros De la Corte Suprema Y en todos los gobiernos Y de todos los colores Donde al final Le pasa El Parlamento Le pasa La cuenta A ese propio A ese Propio candidato Y lo terminan Quemando Entonces al final Es un sistema No existe el modelo Perfecto Pero es un sistema Perverso Porque al final Las autoridades Que tienen que ser elegidas Terminan Entre comillas ¿No cierto? Haciéndole la pata A las autoridades Para que lo elijan Vamos a hacer un acto De reparación En este lugar Porque Francisco Orrego Partió planteando O en el transcurso De este programa Dijo El bueno Francisco Orrego Dijo Encuentro completamente Inconcebible Que los independientes Tengamos solamente Un segundo Para darnos a conocer Frente a nuestros votantes Frente a nuestros distritos Etcétera Etcétera ¿No? Y en este programa Tenemos una sección Para nuestros panelistas Para nuestros invitados Que se llama Vota por mí Que es el momento En que tienen 30 segundos 30 segundos Para dirigirse A sus votantes No sé qué decir Más allá de dos segundos No, no, no Va a tener que improvisar Va a tener que hacer un esfuerzo Va a tener que hacer un esfuerzo Voy a improvisar Vamos Miguel Pásame la moneda Mira Por primera vez Vamos a tirarle una moneda Para ver quién parte Oye, no, mira Yo soy generoso Y yo deseo mi espacio A la pata ¿Qué parte hay? No, 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 no No, no, no Cállate 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 Me salte esa parte del libreto Esto funciona de la siguiente manera Tu cámara es la 3 Tu cámara, Francisco Es la cámara 1 Ahí están tus votantes Ahí están sus votantes Perfecto Son 30 segundos Y a los 30 segundos Se corta el micrófono Draconianamente No hay ninguna posibilidad O sea, es un Muy bien Ejercicio de síntesis Y no puedo ir a gritar al tuyo Interesante No puedo gritar al gas No puedo gritar al gas Porque yo tapo acá No sé, yo de alguna manera Estoy en connivencia Con el libreto Aquí está La moneda Carosello Sí, eso mismo Carosello, sí Cara, cara, cara Vamos La dejamos caer Sello 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 Elige Partir O que parta Francisco No, que parta Francisco Muy bien Estamos en igualdad de condiciones Muy emocionante Francisco, vamos Tu cámara es la cámara uno Son 30 segundos Que corren desde allá ¿Por qué votar por mí? En primer lugar Porque soy independiente Y soy un independiente de verdad Que no va apoyado Por ningún político Partido político Segundo Porque soy un independiente De derecha De la derecha de siempre Pero moderna Razonable Y acorde con los tiempos Y me siento muy orgulloso Tercero Cuarto Porque soy abogado Con más de 25 años de experiencia Y sé de lo que hago Y sé de lo de que hablo Y por lo tanto No soy un abogado de escritorio Ni de sala de clase También porque en una Constituyente Un placer burgués Tomás Un segundo Para hablar Es una cosa increíble Qué adivoso este programa Paola Tapia Esto se llama Vota por mí En Sin Filtros Ahí está Soy Paola Tapia Salas De la región de Valparaíso Soy independiente Fui la primera mujer Ministra de Transporte Y Telecomunicaciones De Chile Después de una trayectoria De 15 años En ese ministerio Por lo tanto No llegué Porque nunca perteneció A ningún partido político Ni por favores Ni nada de eso Con esfuerzo Con trabajo Como profe También de Derecho Constitucional Y Administrativo Y desde el territorio Como siempre me ha caracterizado Espero llegar entonces A poder No solo representarlos Sino también Escucharlos En distintas instancias Durante la Convención Constitucional La metió Pero seca Llegó al cero Pumba Yo no sabía Que había cronómetro En la pantalla Yo estaba mirando Otro lado Sé que tengo segundos ahí Ya Ahora es injusto Vamos a No 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 Yo me siento realmente Un beneficiado De estar aquí Francisco Rego Ahora también No alcanzamos El pregunta No alcanzamos El más pregunta Gracias Oye bueno Pero Paola A mí me ventaron Ya Están los créditos Corriendo Paola Francisco Rego Muchas gracias Muchas gracias Que les vaya muy bien Al panel Muchas gracias Como siempre Por su participación Estelar Ya habrán nuevas instancias Para seguir hablando Por supuesto Sobre los más diversos temas Vinculados A la constituyente Que se nos viene Tómalas Los 500 pesos Imagíname Estás pidiendo Los 500 pesos Por favor No se puede Así Chao 25 años Potenciando la presencia En internet De grandes empresas De la región Soho Diseñando experiencias Bite Me Burger Hamburguesas Angus orgánicas Libre de hormonas De esteroides Y de antibióticos Sabor inigualable Hamburguesas Hechas con verdad Publimetro El diario gratuito Número uno De Chile y el mundo Dos por uno Para todos Porta dos planes Y paga solo uno Por un año En todos nuestros planes Desde 9,990 pesos WOM Nadie te da más Y Porque no da lo mismo Por quien votar Conoce a los candidatos A escribir La nueva constitución Para Chile Sus ideas Y propuestas En Ciudadano Empoderado Punto CL Presentaron Sin filtros Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.